¡Gamón! ¿Cómo estáis? Un placer para Hamlet estar aquí esta noche en Rockstar. Es nuestra primera vez, pero no la primera vez aquí en estas tierras. Es llegar a nuestra segunda casa. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Todo nuestro apoyo para una historia como la de la Alcaldia, para los grupos que han estado aquí esta noche y que dure muchísimo tiempo. Es venir a otra historia, venir aquí arriba, de verdad. ¡Muchas gracias a Upway! ¡Muchas gracias a Upway! Bueno, ahí el grupo está presentando su nuevo álbum, Amnesia. Esta canción pertenece a él, se llama Mi Soledad. ¡Gamón! 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 Entiendo lo que se rifacen y dimostra mi temblorcioné Mi soledad, refugio de amor E mi pego te, basta una mancha Mi soledad Mi soledad, refugio de amor Engállame, hasta el mar de ti Mi soledad, refugio de amor Gracias por vivir Él necesitaba tiempo para resistir Se lo dijo el sol, sonrió, dijo Dios Cambió y versionó su valor Contendió que la suciedad no lloró Me lloró su divinidad, corredor Mi soledad, refugio de amor Mi soledad, refugio de amor Engállame, hasta el mar de ti No me lloró suave Mi soledad, refugio de amor 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 No decían los tiempos que pero... ¿Cuál fue el error? ¿Cuál era el viento? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál era el viento? Mi soledad es un que me dolor Vengan conmigo, os se traiga parte Amélguré el manto más que me manténgas y me quedó Amélguré el viento, por lo que no sabéis, me quedó ¿Cuál fue el error? Gracias por ver el video.